todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy angela la hotel en primera 39 en segunda 16 y en tercero 06 la cuarteta 30 05 68 31 e 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 ¡Gracias!